bueno pues entonces bueno ya le quité la cámara ahí a la a lo daliba y pues me vine yo aquí porque este es otro nuevo teléfono nuevo teléfono no pero es otro teléfono porque el otro ya se había quedado sin carga y aquí seguimos que está esperando y está esperando el postre y cómo le pareció que le parece la comidita está bien vino con toda la familia vino todo eso bueno ya vienen los concursos y la canastía y entonces pues ya vienen los concursos yo no sé qué concurso para el chistín es el que se va a ir a lucir con los concursos bien nosotros tenemos unos concursos aparte él tiene que competir ahí ya viene la canasta también vaya hoy tiene que meterle para tres ganarse a chile tiene que competir tiene que ponerle mente tiene que dar a hija para todo a todo porque de nada de que nada que pero va a competir eso me llega me llega y usted qué onda va a competir ya vienen los concursos de gente de tomarse de unas ocho botellas de agua mentira a ver qué concurso pero a ver qué onda y entonces will como ha sentido la comida que le pareció le parece bien y ya vienen los concursos van a estar bueno a ver qué qué onda como que le parece a la gente y todo pero no va a competir usted pues no va a competir no 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 porque a ver will me extraña will ahí estamos ahí estamos hay señores y señoras ya vienen los concursos va a competir tímido a este tímido le vamos a ir y qué onda porque te da pena la cámara o sea que mira vota texteando vota texteando con una bicha digamos o sea cuando ya la vez en persona te da pena no está porque así pasaba porque están hablando bien chivo cuando ya viene la cámara ya no me da pena y no es lo mismo normal ella está la fila para el postre para el postre metal 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 todo pelo de él de él de parejo ahorita gasto de ahí de él de todo pelo entonces aquí ya se armó otra vez la fila porque se va a dar el postre y no se llenaron no a ver yo digo que no porque hay que comer postre y vos se llenaste para que usted honesto porque todavía hay hueco a eso me llega a que sean sinceros no no todavía hay ella en la fila por favor y entonces regalen una sonrisa regalen una sonrisa la verdad es que más y el mami con puro a silva mi papito está bueno vamos a ver qué moda aquí ya está la fila para el postre como podemos ver no puede faltar la tía lidia la tía lidia siempre domina la delantera eso me va dominando la delantera ahorita con todos el postre bueno el postre de los de las cosas más ricas quiero pasar por aquí a ver qué hay de postre citó esto es todo lo que se va a dar de postre tenemos pancito esto esto es de color de navidad miren esto es de color de navidad uu que delicia este postre me gusta a mí es que ojalá pueda sobrar para con todo el postre ya que resposte ya tenía más hambre aquí ya vemos aquí de verdad va a comer más pues pero poquito vamos a probar en la dieta en enero las comienzas y usted le creen y usted se parecen más gemelitos y a usted le gusta que le digan que se parece a la cua aquí no no le ofende bueno y se lleva bien con la cua aquí y vos cuando no estás allá con ellos no las extrañas o algo hablas con ella y con usted no bueno hay que darle con todo el postre porque en enero dieta entonces va y entonces a comer postre a comer si a comer postre comer postre hay postre hay postre hay postre 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 hay postre hay que comer postres y todo así pase adelante madre las que están ahí con el niño adelante 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 la que está con el niño aquí toda la gente ya se levantó ya se levantó quiero fátima fátima mire le voy a decir algo le voy a decir algo ahí aléjese un poquito que yo soy celoso y yo con usted tengo miedo la verdad que hoy celoso con ella lo que vos has pensado en 30 años la fátima se lo vino a decir un ratito no yo no yo lento pero tranquilo yo ya le dije que es bien bonita que la verdad que me tiene me tiene es que una mujer ahí tiene ventaja porque una mujer es como que amistad llega en todas las ya veres no pero me gente sonrían en cama nace es que ese camarada es que a mí me enamorado yo siento que yo iba a decir otra cosa pero mejor no me voy a quedar callado no es que fíjate que sinceramente hasta yo en su lugar me quedé incómodo que me llegara una sabe que es que sea bonita pero y medio así yo sabes que eso era son frases o palabras de alguien que está sintiendo por dentro como que a vos te gustara pero vos sabes que tenés tu pareja y no le puedes decir en cámara digamos cosas vaya eso sí pero vaya ella le gusta julio le puede que le guste veintos está sintiendo como aquel trago amargo de que yo le estoy diciendo no ya me voy como si es que vía que ellas son bien todas son bien bonitas y bien educadas respetuosas entonces voy a seguir fue en la que cambio dio ya y ahorita se puso modo urbano ya modo urbano le gusta a usted vestirse así urbano y a usted como que llamó usted a usted digamos vaya que hablamos así de urbano que le que música le gusta o que le gusta escuchar que le gusta escuchar le gusta el reggaetón pero lo que más escucha cuáles de todo reggaetón salsa merengue pero ya la vieron bien así como ya más bien así que le gusta así la moda urbana pues moda así flojota moda va que si le gusta va que y cuando alguien anda así digamos un bicho o algo le gusta cuando se ve viste así así todo urbano todo es que estilo es el mejor es que estilo del mero mero hey qué onda cómo ha sentido la comida y el postre no voy a agarrar porque sólo mira la filita no pero ahí va a alcanzar ya va a ver para todo y cómo ha visto el ambiente ya van a empezar los concursos ya va a empezar ya va a empezar a esta onda poner es loca a ver cómo se pone después vamos a seguir por aquí bueno que la verdad que toda la gente ahorita se ha levantado pueden ver se ha levantado porque anda traiendo el postre y qué onda y el postre no lo va a ir a traer a dónde está pero después va a ir después que pasó cuyo ya qué pasó cuyo ya porque qué pasó a que te le asparon chile la comida yo le dije no es que ya va incluido el chile en unas comidas ya va piquen para que el bebo de demanda todo y entonces no te fijaste que era pero mira ya van a ver ya van y los concursos va a concursar 20 no pensé cuántos regalos están disponibles y me lo voy a ver que hoy ve en regalos hay de nuevos regalos pero si vos concursas y ganas así que pone elementos y si vos te levantas cuando necesitamos tanto y tanto corre le ir rápido compadre no sabes que la cartera ahí yo no sé vamos a ver aquí voy a ver si busco alguna de las bichas y le voy a le voy a preguntar cómo va la cosa y cómo cómo va todo a lo mejor lo del teléfono qué pasó estamos con todo estamos con todo estamos con todo el power quiero ver aquí alguna bicha que esté por aquí alguien que no sé quiero pasar por aquí madre regálame permiso gracias 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 quiero ver aquí no sé quién más anda por aquí libre pero bueno la cuestión está de que aquí tenemos que poderle tenemos que la gente tiene que comer que está haciendo bárbaro aquí hay aquí hay aquí va piñita sandía y aquí está la piña y aquí está la piña y aquí está la piña y ya voy a ver aquí la gente no voy a ir a agarrar no voy a agarrar este postre bien yo me déle déle está la fila ya con todo y agarraste comida un poco nada más porque no tiene mucha más ya te van a la canasta y ahí hay fruta si no hay que una camastilla en canama dice esta piña tan buena la piña estaba súper bueno qué pasó hoy le ganó le ganó don mauricio y hoy no ya yo yo he quedado pero que hasta por aquí que toda la comida nombre de postre fruta voy a decir yo soy buena para las carnes y todos los demás los grasos y todo para las frutas no para el monte no 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 pero usted digamos primera vez que la vive así en carne propia que le ha parecido de sus expectativas excelente nombre esto es algo increíble ver estar aquí en persona en los vídeos se mira también bonito hermoso pero ya estar aquí es mejor todavía porque platica uno con los vecinos convive a convive con todos como en familia nombre algo increíble voy a ver ahí puede seguir preguntando ahí a la gente que le ha parecido a entonces aquí quien más está para seguir preguntando la verdad que postre quiero ir a este lado vamos si vamos los chicos vamos los bancos la pobre hola por es hola pobre me dejaron la cámara soy camarera por una vez hola pobre me dejaron la cámara y ahí hay para todo y ahí hay para todo ...pásate ahí hay en mi puesto quedate pues ¿qué pasó don pa? ¿qué bendición de gente? permítame